El Instituto Electoral de Tamaulipas recomienda a los tamaulipecos no fotografiar la boleta electoral el próximo 2 de junio para presumir por el candidato que votaron, ello para evitar cualquier coacción el día de la jornada electoral. María de los Ángeles Quintero Rentería, presidenta de dicho organismo electoral, aclaró que no está prohibido ingresar a las casillas con teléfonos celulares o cámaras fotográficas, pero recomendó a los ciudadanos abstenerse de realizar esta conducta.